Oh, cuando un día complejo es, mantener la calma difícil será, hay que intentarlo y probar. Si una tormenta te va a atrapar, y bajo una manta te refugiarás, mira y verás, mira y verás. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Este amor es real. Es real, es real, este amor es real. Es real, es real, este amor es real. Es real, es real, este amor es real.